Compay con Tuto Allá arriba en ese punto Se viste no sé qué traje Allá arriba en ese punto Se viste no sé qué traje Y no sé por qué paraje Tres caballeros andan juntos Y no sé para qué asunto Necesitan no sé cuánto Y pagan no sé qué tanto Para arreglarnos de qué Y allá no sé por qué me Oye y celebra no sé qué tanto Compay con Tuto Compay con Tuto Compay con Tuto Compay con Tuto ¡Ahí Cotuto! ¡Ahí! Compay con Tuto Compay con Tuto Bien Compay con Tuto Compay con Tuto La comadre Catalina No se cansa de llorar Porque vino el viento Porque vino el vientecito Y le tumbó el platanal Compay con Tuto Como está usted Compay con Tuto Como está usted Compay con Tuto Compay con Tuto Como está usted Compay con Tuto A cada prenda querida Las mujeres te gustan mucho, si tú no cambias de rumbo, te vas a acabar la vida Compadre y cotuto como el sante, compadre y cotuto Compadre y cotuto como el sante, compadre y cotuto ¡Suscríbete al canal!